duro con eso duro con eso vamos muy bien vamos se puede darle fuerza al abdomen para darle fuerza a las piernas a los hombros para el picheo 90 millas 90 millas 90 millas vamos fuerte fuerte hay bastante fuerte va muy bien muy bien vamos ahí eso es eso es muy bien muy bien 90 millas vamos para la universidad para la universidad para la firma para la firma van fuerte ahí vamos muy bien vamos vamos ahí va muy bien muy bien muy bien muy bien vamos muy bien muy bien vamos eso es vamos muy bien y el esprin fuerte para allá vamos ahí vamos con ganas vamos mueve lo mueve lo vamos vamos mueve lo mueve lo vamos muy bien muy bien vamos nuevamente vamos 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 suéltalo suéltalo vamos muy bien muy bien vamos eso eso es muy bien papá muy bien vamos ahí y cuatro cinco seis siete ocho nueve fuera de ahí es muy fuerte para allá vamos vamos muévete vamos vamos ahí voy uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez fuera vamos es muy fuerte vamos moviéndola muy bien vamos 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 vamos